Ayer estuve jugando también con la pícara, que está, bueno, aparte de la serie Y estuve aprendiendo bastantes cositas Del tema de las builds y tal Estuve con Borja, que estuve echándome una mano anoche después del directo Estuvimos como 3 horas o por ahí jugando La verdad fue un poco... Un poco enfermizo Pero bueno, me estuvo explicando cositas y tal Y me estuvo pasando páginas Donde... Donde poder revisar el tema de builds Como puede ser, por ejemplo A ver, la tengo por aquí MaxRoll.gg Y D4Bills.gg También Esas dos páginas son bastante buenas, eh, para las builds Me gustó mucho Y bueno, me hizo una build para la... Para la Rogue, bastante chula Pero esta mañana la he cambiado y he seguido jugando un poco Y la he llegado hasta el nivel 25 La verdad Está increíble ¿Vale? Y bueno, con la maga que he hecho Pues como aprendí cositas ayer Por la noche He cambiado cosas Me he metido y he cambiado cosas Entonces las quiero enseñar Las cosas que he cambiado Han sido pequeños cambios Pero que tienen mucho más sentido, ¿vale? Es que es complejo el juego O sea, tienes que ir poco a poco Entendiendo cómo funciona Me vi un vídeo de cómo funcionaba el tema también De... De los daños y todo eso Que la verdad es que está bastante bien Muy buenas, Link Bienvenido, tío ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno Cambios que le he hecho al personaje Para empezar Bueno, hoy vamos a ir full principales De verdad, ¿eh? Hoy siempre lo digo Pero hay que ir full principales Porque llevo 7 u 8 horas jugando al juego Con este personaje Y todavía no me he pasado el acto 1 Y soy nivel 22 Cosas que he cambiado Mirad, os enseño Para que veáis La build de mago Tiene diferentes formas de jugarse La eléctrica está muy guapa Que me la enseñó Borja ayer Con el tema del arco eléctrico La verdad es que mete mucho Mete como un camión Y... Full principal Hace pasar el directo 3 horas En secundaria farmeando Muy típico de mí Que lo sepas Comento La build esta Esta build está bastante bien Normalmente la gente Se pilla el arco eléctrico Para ir full melee A mí no me gusta ir melee Por lo que me he pillado La descarga de fuego Pero Simplemente Me la he pillado Por el efecto de encantamiento Que tiene Que hace daño directo O sea que aplica Quemadura Con un 23% Del daño de tus habilidades Está muy tocho eso Y bueno Aquí he mejorado Para que pueda hacer Penetración Pero eso es bueno De momento temporal Para tenerla aquí Porque no podemos utilizar Ninguna otra habilidad Luego me he subido La bola de fuego Que hay que subirla al máximo Pues está bastante Tocha Muy buena Borjita ¿Qué tal? Bienvenido Estoy aquí explicando Un poco los cambios Que me ha hecho en la build ¿Vale? Voy a seguir full fuego Esto me lo voy a pasar full fuego Aunque he visto Que la eléctrica es mucho mejor Como vosotros me habéis dicho Entonces La bola de fuego Está bastante bien Con el tema De la S De esto Que me dijo Borja ayer Porque si combinamos Que tiene un 50% De probabilidad De que cuando mata Un enemigo Explota Y hace Un daño extra Más Luego El tema De De esto Aplica otro daño De quemadura Entonces ya estamos Viendo que tenemos Dos daños de quemadura Junto con esto ¿Vale? Pero esto Más adelante veremos Que tendrá sentido Pero ahora mismo No lo tiene tanto Tener este punto aquí ¿Vale? Luego Me he puesto los escudos El TP El escudo de Permafrost Y la nova de Skarcha Es muy útil O sea Es que está Mirándolo bien Y Tienes que ir con bastante Build defensiva Si tú vas ahí Full Muro de fuego Y luego hay otra habilidad Que nos vamos a poner también Que va a ser La de Averno Por esto Porque mientras dura La de Averno Tu habilidades de piromancia No cuestan maná Entonces me voy a poner Como un hijo de puta Para mear muros de fuego Cuando tiramos esta habilidad Cada 42 segundos Eso es una chetada Es una chetada Porque gastamos Todo el maná Y luego tiramos esto ¿Qué más cosas? Bueno Esta habilidad No la había visto Y me parece La polla Que esto lo que hace Es que te va dando Reducción de daño Hasta que te pega Un élite Y como no salen Tantos élites Porque muchas veces Son oleadas De bichos Esto al final La reducción del 40% La tienes casi siempre Que te topas con un élite O un boss La primera hostia Que te mete Te mete un 40% menos Me parece bastante cheto Y esto me lo subiré también Que es Que te da Una barrera ¿Vale? Cada vez Que bueno Usar un Tu tiempo de reutilización Es decir Cualquier habilidad De esta Te da una barrera Con un 10% De tu vida En este momento Pero se puede Subir hasta un 30% Claro Si, si Efectivamente Borja Lo de las pasivas Ahora lo voy a enseñar Porque es que Vamos Yo supongo que tú lo sabes Pero yo lo he estado viendo Esta mañana Y quería dejarla así Un poco en constancia Sobre todo Para el tema Del vídeo de Youtube Para que veáis un poco Los cambios Por qué lo hago Y qué lógica Aplico Luego tenemos también El muro de fuego Que tenemos El muro de fuego Y el efecto de encantamiento El efecto de encantamiento Del muro de fuego Por lo que he visto La gente si se lo pone Junto con este ¿Vale? Se ponen bola de fuego Y la mierda esta ¿Vale? Del muro de fuego Pero es que a mí Me gusta más esto Tío O sea Yo creo que En vez de eso Me voy a poner esto Y por eso me he puesto La descarga de fuego Para ponerme Estas dos habilidades Porque yo quiero ir full dot Es decir Quiero probarlo Quiero ir probar Ver cómo funciona todo eso Esto hasta el nivel 30 No va a tener sentido Pero bueno Yo creo que hoy Lo conseguiremos Subir al nivel 30 Bueno La he mejorado Y le he puesto esta habilidad Que los enemigos Sigan quemándose Para que sigan Recibiendo daño ¿No? Porque muchas veces Van pasando Se mueven Y es un poco una mierda Tienes que estar tirando muritos Y haciendo historias Entonces como que Tiene sentido ¿No? Más cosas que luego Vamos a hacer aquí Que es la parte interesante Esta parte de aquí La tenemos que estudiar ¿Vale? No me la sé muy bien Habrá que mirar y tal Pero yo lo que quiero hacer Es llegar a esto Que es calor ¿Vale? Cada un Cada segundo Te cura Hasta un 9% De vida Hasta un 0,9% Que es prácticamente Un 1% Y con los bosses Es 1,8% Que lo he estado viendo En una calculadora Que he estado probando Y cositas de esas Esto es la polla Para el sustain Yo creo que esto Lo llevan casi todos Los magos Si no me Vamos Borja Seguro que lo llevan Todos los magos En late ¿Verdad? Porque está chetísimo ¿Qué pasa? Que nosotros Como vamos a llevar Bastantes dots ¿Vale? Que se están quemando Como vamos a llevar Muchísimo Fuego Y esto Lo que hace Es que Aumenta el daño De las quemaduras Y esto es la polla Matar a un enemigo Que se está quemándose Te regenera Mana Eso es God Eso es la polla O sea Pensad Que si se quema Un enemigo Ya no está dando Ese dot Lo que no sé Es si es por cada dot De fuego Te cura Te cura O te O te restaura Mana Eso habrá que probarlo No porque lleva El escudo todo el rato Y no hace falta El El descarcha Dicen ¿No? Para el tema De la regeneración Aún así Aún así Yo creo que La voy a probar Esta Si dices que no hace falta La de calor Yo la voy a llevar Me mola Me mola la idea De ir curándote Es como Bueno Un seguro Y bueno Había otra por ahí Otra habilidad Que la he visto antes Pero no sé Dónde coño estará Creo que alguna de estas Puede ser Hay alguna por aquí Pero bueno Bueno aquí Tiene una probabilidad De paralizar Que esto también Está bastante bien Nos iremos poniendo cositas Y tal Simplemente Voy a seguir esta estructura No voy a utilizar Lo de la hidra Pega bastante Pero quiero cambiarlo O el hielo o el fuego Como pasiva Con pasiva de legendaria ¿No? Vale Vale Bueno Vamos a probarlo así Vale Y luego Si no Ya te preguntaré cositas Iremos probando cosas ¿Vale? Vamos a hacer full Legendaria Legendaria Tú Sí Claro Full Misiones principales Tenemos que ir aquí ¿Vale? Vamos a hacer esta La tengo en seguimiento ¿Sí o no? Sí Vamos a hacerla Y vamos a intentar avanzar Un poco en la historia Porque es que me voy con las misiones secundarias Y es que no paro Tío En fin Me ha parecido guay El tema de De tener estas habilidades Y de tener Este tipo de cosas Porque Pega bastante Tío Y pico mal Pega Pega como un camión La verdad Y sobre todo Con el tema de las explosiones Luego cuando tengamos Todo el tema de los dots Y todo eso Bueno Es que Es que es loco Claro Tú aquí te vas activando Luego oscuro Te vas regenerando el maná Vas teniendo resistencia Luego este oscuro Cuando lo mejora Si se rompe Congela No sé Está muy cheto Está muy cheto Si os fijáis La cantidad de daño Que mete Que mete el mago de fuego Bien Desculturado O sea Está bien Seguramente se pueda optimizar Mucho más Pero es que Ya os digo Tampoco me voy a mirar Una guía exacta De lo que tengo que hacer Porque no es la idea Pero es que Aún así Me parece que Comparado con lo que tenía yo ayer Es por cañón Que flipa Yo leí Cuando tenga el golpe de suerte Subido Y juego con la pasiva De cámara Entonces se van a hacer risa Claro Tú juegas con la pasiva Esta ¿No? La de Esta ¿No? Descarga de fuego Esta me la voy a poner yo también Voy a ir full dot O sea Intentar quemar Lo máximo posible Pero bueno Vamos a ver Que se cuece por aquí Por cierto Hoy el directo Va a durar Hasta las 9 menos Cuarto Las 8 y media Porque quiero ver Las conferencias Del no E3 ¿Vale? Así que Por eso empezó Un poquito antes Pero bueno No pasas tiempo Haces cosas Es verdad que Vigo murió Es que era el tío De la armadura Del otro día Bastante guapa Esa pelea Me gustó mucho Lilith le quitó a Razma Una llave del infierno Entonces Todo ha sido en vano Es la única que ha conseguido Lo que quería Ajá Neirel Vino desesperada Buscando a los legendarios Oradrim No encontró a ninguno Pero su involucración Solo había empezado En verdad La necesitaríamos Más de lo que Ella nos necesitó Uy Ese diálogo Le ha pasado algo raro ¿No? Nadie pensó Que fuese así Inarius demostró Ser tan poco De fiar Como me temía Su narcisismo Lo llevó A asesinar A su hijo Razma Pobre Razma Bueno No se fue del cadáver Fue de una lanza Que la rompió ¿No? Claro Es que supongo Que tú con tu build Tú irás poquito a poco ¿No? Haciendo tu historia Y tal Es que esto es muy de Como lo que era jugar Obviamente habrá Esto irá cambiando Constantemente Y está guapo Que cada vez Te tengas que ir Perfeccionando Por así decirlo Las cosas Vale Esto me da resistencia Y me da golpe crítico Y si quito eso ¿Qué me da? Daño a enemigos vulnerados Y daño a enemigos cercanos Tampoco me interesa mucho Pero miras que hay por aquí Es que es locura Tío Lo del fuego Es locuro El muro este Es yo creo que La habilidad que más me gusta De todas Sinceramente Y el TP este Está guapo El TP de rayos Está tremendo La Nova No la uso mucho Pero deberíamos de usarla más Bueno ¿Y dónde está la misión Principal? Ya la he hecho esa Ya no Ya hemos pasado de acto ¿Ya esto es el acto 2? ¿O cómo va eso? Una visita inesperada Vale Tengo que hacer la misión De creación de gema Que esa La voy a hacer aquí Me la voy a quitar en un momento ¿Vale? Cuando se saque Porque no has visto La última de fuego Te vas a correr Buah Es que tengo ganas Es que lo de fuego Yo creo que va a estar guapo Yo creo que va a estar God El tema del fuego Aunque a ti Te gusta más La de rayos Entiendo que la de rayos Mucho mejor Sobre todo Late Y tal Ahora aquí Como estoy jugando yo Y tal Supongo que Que no importa tanto Y que luego Se empezará a complicar La cosa Y bueno Háblame de la creación De gemas Esto me lo explicaste Tú ayer Pero bueno Lo vamos a ver aquí también Esto es lo que me comentaste Tú anoche Borja El tema Del joyero Que dependiendo De las cosas Que le demos Podemos hacer Mejorar Las gemas Como combinarlas Hacer gemas Cada vez más buenas Y tenemos aquí Para quitarlas Para ponerle Para añadir hueco Y para mejorar las joyas Que esto es para mejorarlas Pero bueno Aquí me pide que haga una joya Tenga algún hueco Sí que tengo un hueco Para joyería Resistencia No me interesa Joyería Resistencia Solo dan resistencia Ok Yo quiero daño No hay ninguna que dé daño Es la de diamante quizás Resistencia A todos los elementos Armadura Resistencia Resistencia Y resistencia Al fuego El daño Solo me lo da En armas Pero claro Yo quiero ponerse La joyería Le voy a poner La de armadura ¿No? ¿Dónde estaba? ¿Qué? Era el cráneo este ¿No? 150 de armadura Venga Se lo ponemos Si tenemos que crear Una joya Así o sí Así que voy a coger Esta Y se la pongo A esto de aquí Listo Y también hay que mejorar El frasco Que ya tengo esto Hacia arriba Y supongo que Tengo que ir Al tío de las pociones Para mejorármelo ¿No? Que estaba ¿Dónde estaba el tío ese? Aquí Vale Está aquí abajo La verde en el arma Ya Pero es que no tengo Nada de De arma Vamos Podría abrirme un hueco Pero paso de gastarme la pasta Ya me la gasto yo Cambiándome los talentos Que me cambio Me cambio un montón Los talentos Probando cosas Porque No sé No sé si os pasó Vosotros al principio Pero a mí me flipa Ir probando cositas Ir probando diferentes Bills Ir probando cosas Me pongo este talento Pues ahora lo voy a combinar Con esto No sé Voy aprendiendo un poquito De esta manera Sobre todo Encontré el vídeo ayer Que me dijiste De De lo de las estadísticas Si quieres luego te lo paso Es un pedazo de vídeo Es un pedazo de vídeo Pero vamos Es un camión El tío ese Se nota que pilotaba bastante Sinceramente Vamos a guardar esta gema En el cofre Y ya nos vamos A la principal Supongo que dijiste Que el vídeo que tuviste Fue uno que hacía Ejemplos con cubos De daño Que ponía X cubos Y esos cubos Pues eran multiplicadores Pero también sumaban Te explicaba el orden Te explicaba Movidas de esas Que por ejemplo El vulnerable Hace un multiplicador Que se puede Combinar Con otros multiplicadores Como puede ser El de aturdir Daño de aturdir Daño de fuego Daño de hielo Daño al congelarse El daño tuyo Todo eso Son multiplicadores Que potencian Un montón Tu personaje Eh, ¿por qué no pega? Ya ha empezado Hace cosas raras Hace cosas raras Hoy No sé por qué A lo mejor Hay lag Puede ser El que te ponía Las gráficas De los daños Yo el que vi Era el De unos cubos Esto que coño Esto es lo típico Que rezan ¿No? Esto había que rezar ¿No? Eh, rezar ¿Dónde está el rezar? No puedo rezar Provocar Perdón Seguir Tengo que ponérmelo Ah, me suda ¿No? Porque dice La mayoría de las críticas Se han borrado Las pocas palabras Que a las que les rezan Reciben muerte Brazos abiertos Bueno, eso me da mal rollo El tema del maná Es que cuando lo gaste Me tengo que tirar los escudos Tengo que acostumbrarme A tirarme el escudo De hielo Madre mía Es que mete un montón Los dos, eh Se tiran un cojón y medio Bueno, aquí me ha salido Me falta el maná No tengo maná Es que arden Que flipas, tío Me han dado un objeto Tocho, eh Me han dado Uh Esto es mejor No es mejor Que lo que llevo Y esto tampoco Es mejor, ¿no? Me da más 18 Inteligencia Más 6 en todas Las estadísticas Creo que sí es mejor, eh Bastante mejor Este es mucho mejor Que el legendario Que llevo, tío Atacar enemigos Con una habilidad básica Aumentar daño De tu siguiente lanzamiento De una habilidad Un 8% Bueno, no te creas No lo sé, eh Diría que no es mejor Pero bueno Lo voy a llevar así Más cómodo Y esto el crafting Se lo dejo además Yo voy haciendo las builds Que veo por allí Después a medida que voy jugando Y veo en función de los ítems Un poco una skin O otra en transición Claro Sí, tú vas Tú vas más rollo A jugar, ¿no? Vas leveando Vas haciendo tú las cosas Y tal Y conforme vas consiguiendo El equipo Pues vas adaptándote Un poco a las builds Que hace la gente, ¿no? Eso está bien también O sea, al final Al final todo es Lo que a ti más te guste, ¿no? A mí lo que más me gusta Pues como podéis ver Un poco probar Ese tipo de cosas Me gusta probar build Me gusta No sé En el wow me pasaba lo mismo, ¿eh? Yo no llevaba Cuando jugaba al wow No llevaba las builds Que solía llevar la gente Me hacía algunas variaciones Yo, obviamente Siempre me coincides Con muchas cosas Con la gente O sea, no vas a ser Tú más listo Que nadie Ni mucho menos Pero Sí que es verdad Que ciertas variaciones Mejoraban mucho Sobre todo Con el tema De mi De mi forma de jugar ¿Esto qué tengo que hacer? ¿Asesina a los enemigos? Nada, me pongo esto Y me regenero la maná Tengo que utilizar Más la noda Que no la uso Apenas uso La mierda De la noda Mira lo que viene ¿Ya sube de nivel? Madre Qué locura Estoy un poco concentrado Porque estoy intentando Apreciar un poco El tema De cómo va Eh, ¿Ya ha acabado? No, no Vale Vale, me ha dado Los óvolos Eso Que por cierto Hoy con el roque Por la mañana Me ha salido un cofre Silencioso De eso Yo no voy a saber Más que un tipo Juega el triple Que yo Además Como cada tres meses Así hay temporada Nueva Nerfeos Buffs Además vas probando Claro Ya Entiendo Sí, sí, sí Obviamente Eso es así Si hay gente Que está todo el día Jugando Probando cosas Me está normal Al final Ellos van a saber Muchísimo más Que tú Que yo Pero bueno Se aprende un poco De ellos ¿No? Al final Luego Todo Todo se vuelve Bastante simple Cuando tienes Cierto conocimiento Del juego Yo creo Pero claro Yo es que te estoy hablando De cuando jugaba al wood Y cuando yo jugaba al wood Era un poco Enfermizo Me pegaba unas calentadas Bastante noche A veces me va como a tirones No sé si es del server O qué Pero No sé Antes no me pasa Ayer no me pasa No me pasa Ayer no me pasa No me pasa Ayer no me pasa Qué raro La verdad A lo mejor es por las bolas De fuego Estas que están explotando Me está liando Ahora el tema Es que claro Te vuelve Es casi inmortal Vale Tenemos un punto De esto Ejole puta No tengo maná Me ha dejado Todos los bichos aquí Pero me suda la picha Bastante tocho Que voy La rogue de mierda Nivel 28 Limpia muy lento Buah El rogue El rogue mete también Vale Qué habilidad Me voy a poner ahora Me tengo que subir Creo que me voy a subir esto Al nivel máximo Y ya al siguiente nivel Empezamos a meter Esto Para que me aumente La regeneración de maná Porque yo creo Que es importante Tener bastante Regeneración de maná Para poder spamear El máximo de habilidades Posible Vale ¿Esto es De la principal? Sí Vale A ver Que se cuece Por aquí Buscando Adonan Vale Vamos a ver Quienes donan Que la luz Te bendiga Si quieres algo Habla con el comandante De la guardia Vale Esto es otra ciudad O sea que aquí Tiene que haber un TP Bueno Estos seguro Que son de eventos Eh ¿Dónde está el TP? ¿Me lo marca aquí? Ah No tiene TP Qué raro ¿No? Debería de tener Un teletransportador Todas las ciudades Entiendo ¿No? ¿Por qué? Si no ¿Y cuál es el problema Exactamente? Los caballeros Penitentes Nos dejaron Sin suministro Luego lo veremos Sin suministro De cerveza Dice ¿Sabes? La borracha Querían beber Y no había cerveza Vale Vamos a seguir con esto Vale Pregúntale al guardia Ahora nos manda otra vez Al guardia Ok A ver cómo sigue la historia La verdad es que la parte De la niña Y de lo de la madre Me ha molado Esa historia me ha gustado Y luego aquí El Donan era ¿No? No Tengo un mensaje Agente para Donan No Donan no Era el otro Era el Era con V Bueno El que estaba en la armadura Ese también El desenlace que tuvo Vamos Se le fue la cabeza Está arriba En la gran sala Con su hijo No lo entretengas Demasiado Ok Gran sala De la fortaleza De El El Daime O el Daime Papá Debo estar en el campo Con los demás caballeros ¿A qué viene tanta prisa Hijo? He encontrado Varios de mis antiguos Tomos Horádricos Dámelo a mí Quédate Para que los leamos juntos Puedo llevarme algunos Tenemos visitas Estos son unos frikis ¿No? Unos frikis de Esta conversación No ha terminado Oye ¿Necesitas algo? Tengo un mensaje Si estaba de buenas Con el hijo ¿No? Vaya Ese nombre Me trae recuerdos Ha bajado por fin El viejo De la montaña Con una advertencia Un antiguo Mal camina por la tierra Un demonio Lilith ¿Y esto lo has sabido Cómo? ¿Habéis descubierto Lord Y tú Algo interesante? Quizá esté relacionado Con lo que viste Padre Vigo Vigo era El tío Sí Muy buena Spike Bienvenido Tío Hoy full Principal Venga Venga Yo es que Para el tema De los nombres De la historia Se me van a olvidar De hecho No me acuerdo Cómo se llamaba La hija Y la madre Tampoco Ve a Brestig Y ten cuidado No te alejes De los caballeros Penitentes Sí No te preocupes Vale Let's go Eh Una visita inesperada Hay que seguir ahora Aquí, ¿no? Vale Ok Pues vamos a este lado De aquí Era la casa De él, ¿no? Esto para llegar ahí Tenemos que salir De la ciudad Esta, ¿no? Vale Ya podríamos ir Un poco más rápido Pero bueno Si me vi tirando El estudio de fuego Me sube la velocidad Lo que pasa Es que dura poco No, no, no Voy a hacer principales Cien por cien Créeme Voy a ir full principales Además No hemos chetado bastante Porque me he cambiado Parte de la De la build No es Lo que se lleva Ni mucho menos En las guías Que hace la gente Y tal Pero Pero mucho mejor Que lo que llevábamos El otro día El otro día Lo que llevábamos Era un poco Un regulero Vamos a dejarlo ahí Era yo aprendiendo Es que a mí me mola Tío Me flipa hacerme Tato guapo Pero bueno Anoche Como estuve con Borjita Me enseñó cosas Estuvo enseñándome Cosillas Entonces pues ya Bueno Uno se pone ya Por la mañana Mientras se toma un café Y renderiza vídeos Y lo edita Y eso Pues se pone a mirar Las cosas Dona El incidente ¿Qué incidente era? ¿Incidente? Eso es todo Lo que dijo Supongo Que se refería A su estudio Ha pasado algo No me suena A nada De ningún incidente ¿No? A no ser que sea Lo de Lilith ¿Otra cosa? No lo sé Rick Parece falso A lo mejor Estoy engañando No puede ser Uh Más morrita Let's go Tenemos una más morra Aquí Esto es fruta madre Ah no Tenemos un recuerdo De Lilith Venga Venga pues Vamos a verlo Que guapas están Eh Las cinemáticas Están muy guapas Buenas tardes Jorge ¿Qué pasa tío? Bienvenido Déjame entrar Es que le tiene que abrir la puerta ¿O qué? Pero si eso Tío Yo veo eso Y me voy corriendo ¿No? Va a tocar la cortina de carne Coño no Uh No No puede ser Uh Tremenda escena Eh Yo te Conozco Y yo a ti Donan Viejo Harto Siempre luchando Por estar a la altura De tu legado ¿Qué quieres de mí? Astaroth Estoy muerto Astaroth No puede morir No a tus manos Yo, 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 yo ¿Qué has hecho con él? Jorge Tápate los ojos Ve tu demonio Te repudio Qué frágil Te has Vuelto Puedo convertirte En el héroe Que fuiste Aquí fue el puto ave ¿No? Vuelta a la oscuridad De la que vienes ¡Márchate! Ojito, eh Qué guapo, eh Suena un cuerno Yo ya lo estuve matado Haciendo cosas ¿Qué pasó? ¿Qué suena eso? Eh Sí, hoy voy a hacer Muchísimas más Que hoy voy a hacer Muchas más principales Qué rico, Lina Es que le hice Siempre lo mismo Voy a hacer lo contrario Pero si tengo 21 años Viejo chocho Ya no tengo 15 Como hace 8 años A ver, hijo de puta Que yo hace 8 años No te conocía Yo te conocí 2017 Por ahí, ¿no? ¿Fue? O finales de 2016 Tampoco te pasa, eh No te me pases No te me pases Las buenas waifus Como os gustan, eh Como os gustan las waifus A vosotros 6 años No son 8 Hostias, ¿qué ha pasado aquí? ¡Eh! ¿Qué polla? ¿Son enemigos? Porque hay demonios De repente aquí No tengo maná Dios De repente se ha llenado La casa de De demonios Ha que ayudado Bueno, ahí hay uno Todo chulo De demonios De lejos Dios, que hay un huevo De demonios A ver A ver Si me pega a mí Viene para acá Ya me tiran tantos amarillos Que casi que Ya no me interesan tanto Porque me salen un montonazo De amarillos Tío, que susten Tiene un montón de susten Con los escudos, eh O sea Están bastante Bastante rotos Y yo que no me los quería poner, eh Pero bueno Vamos full fuego Habla con Donan ¿Dónde coño está Donan? Bájalo un poco Al volumen al juego ¿Le bajo un poco? ¿Está muy fuerte o qué? Eh Vamos a bajarle Lo pongo al 50 Por ejemplo Lo ponemos ahí Guardar cambio Ahí está Mejor, ¿no? Yo juego Literalmente A uno De sonido Con Windows ¿Ahora mejor? Mira Tiro el fuego Mejor Y bajo más Para mí Sigue alto Venga Vamos a bajarle Un poquito más A ver Lo voy a dejar Al 25 Es que luego Los diálogos No suenan mucho Los voy a poner a top Entonces Los diálogos ¿Vale? Ahí Pero baja los efectos También es verdad Muy buenas O sea Hiper ¿Qué pasa, tío? Bienvenido ¿Cómo estamos? Bajo los efectos Vale Pues bajo los efectos Al 50% Y subo esto Al 40%, ¿no? Así, ¿no? Para que se escuchen Los diálogos Y la música Que está guapa ¿Cuánto tiempo? Pues sí Hace ya unos días ¿No? Mejor Ven ¿Se oyen bien los diálogos? ¿Se oyen bien los diálogos? Yo lo bajaría un pelín más Incluso Venga, ahora le bajo un poco más Una visión de ella en tu estudio ¿Cómo que una visión? No, no terminé lo de Minecraft No lo entiendo del todo Es que estamos No es la primera vez De pausa Eres una caja de sorpresas Pero, vamos Se están subiendo todavía vídeos Hasta la semana que viene Hay vídeos pendientes Por subirse Ahora os cuento un poco Son sus colegas Cuando hacían party Y esas cosas Sí Creo que puede ser relevante Me resistí a ella Así que quizá Haya ido a preguntarles Por el demonio Hay caballeros apostados En las aldeas cercanas A los druidas Si Lilith ha pasado por allí La habrán visto Vale Vale, pues vamos a hacer esto Os comento el tema de Minecraft Minecraft lo vamos a seguir jugando Obviamente esta semana Voy a jugar Diablo Porque tengo Como acabo el Pokémon Hace ya La semana pasada Entonces he jugado solo Minecraft Estos días Y tengo un montón de vídeos En backup Y una de las cosas Que no me gusta Es tener como mucha distancia Entre los vídeos Es decir Si yo grabo algo O sea, si yo hago un streaming de algo No me gusta Que esté como mucho a una semana Porque luego no me De distancia Porque luego no me acuerdo De lo que he hecho O de lo que hemos jugado Por donde íbamos y tal Si juego muy seguido Y luego me tomo pausa Entonces Vamos a estar 2, 3, 4, 10 Jugando a Diablo a tope Luego volveremos a Minecraft Y cuando los tengan los dos Más o menos alineados A la semana que viene Pues ya alternaremos Un día Diablo O dos días Diablo Y luego Minecraft O cosas así Goenji Coño Muchas gracias Muchas gracias por el Prime Tío Y bienvenido ¿Qué tal tío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Coño Te echábamos de menos Hemos hablado mucho De ti Estos días Con mucho tiempo Sí, sí, sí Hostia Hiper El 20XX No sé si has visto Pero la conferencia De ayer de guerrilla Dijeron que iba a salir El 30XX Así que ya vas tarde Si no te lo puedes comprar Yo siempre lo digo Hay otras formas De jugar a los juegos Todos hemos pasado por ahí No te preocupes No te sientas culpable ¿Qué tal tío? Goenji ¿Cómo estás? Que hace mucho que no Que no hablamos Y eso ¿Va todo bien? Espero que sí Que vayas tú ahí Con tus cosas Yo Os he seguido más o menos La pista a todos Estos 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 dos años atrás Sobre todo La gente que seguía Por Instagram Y eso Vamos a seguir Por aquí ¿No? Vamos a hacer Full principal Full principal Ya he visto Esa secundaria Y me ha hecho ojitos Pero no No, no, no Las secundarias Las dejamos Descargándotelo Sí, efectivamente Tampoco funciona el método Pues no lo sé A ver No sé Yo es que El 20XX Me lo Lo regalaron En la Epic Hace un montón de tiempo De hecho creo que fue De los primeros juegos Que regalaron Entonces no sé De todas formas Prueba página De por ahí ¿Sabes? Uh ¿Y estos cuerpos pines? Pues puedo matar ¿No? Sí Bastante ¿Y la vaca? ¿La puedo quemar? ¿Que puedo quemar Las vacas? Oye Está guapísimo Un goti Ni celda Ni polla Diablo Porque puedes quemar Vacas Estaría guapo Que te dieran cuero O te dieran Comida Tenera O carne O alguna cosa de esas La verdad Sí Cuando he visto Que iba bien Con lo de YouTube Y ahora pillado Twitch Claro sí Yo en YouTube Es que empecé Tío Hice unas pruebas Vi que empezó A funcionar muy bien Y dije Pues voy a volver A los streaming Y ahora tengo ahí Mi método Estoy mezclando ahí Un poco de temas De guía Con YouTube Con Twitch Cosas de esas Y la verdad Es que está funcionando Muy bien Así que Que guay Así le saco también Un poco de partido A la especialización Que me he sacado De inteligencia artificial Tío Que no sea solo Para trabajar Que también Lo puedo utilizar Para mi hobby ¿No? Y para mi tiempo libre Para mi ocio Y todo eso Vamos a estar Moth Cuidado 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 Si Si los dan todos Si te los compras O que Hiper Ya no podemos Meternos con más El diablo Está increíble El diablo Es Una maravilla Me lo estoy gozando Como un cabrón De hecho Anoche estuve Con Con Borja Hasta las 12 Estuvimos por ahí ¿No? Borja Jugando Me estuvo explicando Cosas Estuvimos Estuvo haciendo ¿Qué coño le pasa Al gordo de esto? Estuvimos haciendo Misiones Y tal Y la verdad es que Echamos un ratito ahí Guapos Me pasó un par de páginas De guía Y estuve ahí Mirando a la build Del rogue Que me estoy jugando Yo por mi cuenta Este personaje Me lo estoy pasando Yo en streaming Pero Luego yo Cuando estoy fuera Pues tengo otro personaje Y así voy aprendiendo Un poco las mecánicas Y todo eso Pero mola mucho Tío Está bastante guapo Yo me he pegado Vamos Me lo compré Y no sabía Si me iba a gustar tanto Y la verdad es que Ha sido todo un descubrimiento Me estoy pegando un vicioso Pero bastante tocho Y además La maga de fuego Esta está broken La espada está de adorno Tampoco pasará Que espada Son coleccionistas Ah, vale Son colecciones de los juegos Vale, vale Me estoy quedando seco En la silla Con este juego A mi me está pasando igual O sea Me estoy forzando A hacer pesas Por las mañanas Porque me apetece jugar Y me tengo que poner Mis 40 minutos A hacer algo de ejercicio Porque si no Madre mía Me voy a quedar Entre Estudiar Las entrevistas de trabajo Y todas las historias Y luego Y luego el diablo Me paso el día Sentado aquí Pues yo te lo dije Además Ya, pero es que no lo sabía Que iba a ser tan bueno Pero al final Mira Tremendo jugar Aquí tenemos Un TP Sí, no A ver No me sorprende Sé que hay Bastante Bastante Sacas de juegos Que tienen ahí Como las Collection Y las Collector Edition Y todas estas cosas En la saga Resident Evil Que es la que yo más sigo También han hecho Algunas No tanto No 11 juegos Pero claro Estamos hablando De juegos de la NES Entiendo que esos juegos Pues son un poquito más Fáciles de meter Todo en una colección Porque no ocupan Tanto espacio Un disco Y todas esas cosas A ver Tengo aquí Tengo aquí Cosas Tengo cositas Aquí Este arma No me termina de gustar Porque me gusta Lo de 18 Inteligencia Y el pecho Este es mejor De calle Más 6 En todas las estadísticas Me quita daño de fuego Pero me da vida Me voy a poner eso Y vamos a romper Todo esto ¿Dónde está el herrero? Tiene que estar por aquí ¿No? ¿Quién coño es el herrero? Herrero este Vale Reventamos todos los objetos Y me hace falta Quitarle El aspecto A este ¿No hay ningún Ningún tío De estos De los aspectos Aquí o qué? No lo hay ¿No? Pero puedo ir A la ciudad principal Vamos a ir A la ciudad principal Y se lo voy a quitar ¿Vale? Porque me quiero quitar Ese hueco del inventario Lo hacemos en un momento Como luego tenemos el tipe Y podemos volver aquí rápido Pues ya está Le doy un paseo Vuelvo en 15 minutos Muy bien tío Eso es lo que tenéis que hacer Haced cosillas Salir Y das paseillos Y tal Haced bien ¿Dónde están los de los aspectos? Aquí ¿No? Ocultistas El Sonic El Sonic ya Yo tengo la Te la enseñé el otro día ¿No? Que tenía El Sonic Mania Que ahí vienen ¿No? Extraer el poder Extraer rasgo ¿No? Está este Pum Pum 11.000 Hijo de puta Es caro ya ¿Eh? Ya me empiezan a costar dinero Las cosas Ya me lo tengo que pensar Dos veces Fuera broma Eso ya me está empezando A doler No sé Si voy a jugar Algún juego de Sonic La verdad No lo sé Si alguna vez No tenemos nada que jugar Lo podemos plantear Solo en la city principal ¿No? Solo están aquí ¿No? Es que me ha parecido Que en algunas ciudades De estas Si que hay también El ocultista ¿No? Por ejemplo Aquí creo que me suena O me lo estoy inventando Que puede ser Que me lo estoy inventando También Pero bueno Ya sabéis que yo soy muy De inventarme las cosas Busca el raro De Lilith ¿Y dónde coño Yo busco el rastro De estas? ¿Que tengo que inspeccionar Esto el pueblo ¿O qué? ¿Busca un De estos de sangre? ¿O alguna movida de estas? A lo mejor Está aquí dentro ¿No? O tengo que hablar Con los Con los ciudadanos No podemos cazar Como antes Si ya era peligroso Ahora es letal Yo para la semana Dejaré el vídeo Que hay que volver Al gimnasio Mientras tanto Claro Es que hay que hacer Otras cosas Sí, sí, sí Yo ahora le estoy dando más Pero le daré Le daré menos Más adelante O sea Volveremos a jugar Más de normal Más de chill Ya sabéis que yo Intento jugar Tres horillas al día Y ya está No me quiero calentar Mucho más Y hoy ya os digo Hoy voy a ver las conferencias Así que cerraremos Un poquito antes A las Nueve menos cuarto O ocho y media O algo así A ver si está por aquí Eso Venga Hyper Que vaya muy bien Vale pues Aquí es Donde está Son los principales Entonces Los mercaderes Los del ocultista Ok Tus talimanes en la tierra Tus talimanes Y los garabatos en la tierra Este que es Vaya momento que has elegido Para visitar Brestig Las piedras de Amolar Cantan Los corazones Retumban Bonita música Para un día así Me envía a Donnan Al menos no eres Otro caballero Penitente Al menos Somos quienes Van a proteger Esta aldea Con sus vidas Déjalo Hay una niebla Siniestra De la que salen Espíritus Enloquecidos Pronto Llegarán aquí ¿Has venido A ayudarnos A rechazarlos? No Busco a un demonio Que ha pasado por aquí Así Que era Eso Bueno Este día Mejora por momentos ¿Verdad? Tío la tía esta Se cree que el mundo Tira alrededor de ella O algo A no ser Que quieras unirte A los espíritus Yo no iría Es mejor Que te quedes Con nosotros Te llevaré Hasta a Irida De eso Ni hablar Estaré bien Donnan Confía en esta viajera Y así Lo haremos todos Avísame Cuando estés lista Vale El tío este Nos acompaña Ok Cuidado Con lo que acecha En la niebla Y vuelve Cuanto antes Cuidado Te cortará la cabeza Si te pasa algo Tengo las gemas estas Pero no hay aquí Tal ¿No? Bueno A las nuevas Tocará ponerme En modo automático Como ayer En modo automático Ya tío Ayer cuando yo jugué contigo Yo flipé Con el nivel de concentración Que tienes Y que te pones A hacer cualquier otra cosa A la vez que estás Rusiándote una mamurra Tío Eres multitasking Es decir Te pones en modo automático Y luego haces otras cosas Yo flipaba La verdad es que me partí el culo Contigo Venga tío Hasta luego Venga llévame ¿No? ¿Vamos juntos o qué? Es por aquí ¿No? Entiendo Tío Hay misiones secundarias Que me están llamando Tío Debería hacerme alguna ¿Eh? Debería hacerme alguna secundaria ¿Eh? Que si no Os malacostumbráis Tengo que convencerlo De que me permita Abandonar La maldita fortaleza Uh Oso Y si hago así Pum Congelado Pum Fuego 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 Me falta el maná necesario La verdad es que la barrera esta Está guapa Es lo que tiene 12 años de experiencia En el Diablo 3 Y que siempre hago Claro No Yo también hago muchas cosas De Mientras Tengo otras cosas de fondo Me veo a lo mejor Incluso series O A ver si vienen estos Ahí está Los congelamos O trabajando Como te comenté ayer ¿No? Que me ponía un montón de Directos de fondo Me ponía a hacer otras cosas También proyectillos personales Míos También me pongo a hacerlos Mientras estoy haciendo otra cosa Y tal ¿Eh? ¿Qué hizo? Es un Uno de Uno que da Billetes ¿No? ¿No lo puedo No lo puedo congelar Cabrones ¿O qué? Ese si lo mata Te da cosas ¿No? Vaya mamón ¿Hasta dónde me va a llevar? ¿Hasta dónde se va? Es que no para ¿El goblin este De los huevos ¿O qué? Este lo vimos El otro día ¿No? Ahora que me quiere sonar A mí No me salió Uno de estos Mira como muere Con los dots Sí que me da cosas Coño Mierda Se me ha bugueado otra vez Vale Cuando se os buguee Lo del teclado Lo que tenéis que hacer Es darle al escape Y volver Y ya funciona Que me pasó anoche Con Borja Y cuando se buguea Que no se funciona El teclado Dale al escape Rápidamente Y mira Le estaba dando A las teclas Y le digo Tío no me funciona Y rápidamente Vaya trucazo ¿Eh? Esto no lo sabe nadie Uh Un arco poco común Probabilidad de golpe de suerte Daño de arraigamiento Eso no me interesa mucho Pero esta Me da rango de nova descarcha Esto es mejor ¿No? Voluntad Y más armadura Me quita un rango de nova Pero bueno Me voy a poner eso Me lo voy a poner Y ya está Hay un evento aquí Vamos a hacerlo también A ver ¿Qué es lo que tengo que hacer? Vale Bastante easy De momento Cuando me quedo sin mana Es lo malo Tengo una gana De tener ya El perks Este que me sube El mana Tengo que vencer Oleada Vale Vale Vamos a traerlos aquí Que estén todos junticos Aquí en el fuego En la parrilla Somos una parrilla andante Vamos a intentar Ponerlos aquí Todos junticos Ah Co de puta Ahí está Subimos Nivel 24 Ya Creo que aguantar Otra oleada Creo Yo creo que esto Si no hubiera tenido La build esta No me lo pasaba Con la que tenía yo Ayer Y de puta coña Ya os lo digo yo Acabado ya Yes Los eventos Estos están guapos Porque te dan Como arma Y tal Yo entiendo que Puede ser una buena forma De farmear Armaduras Y cositas de estas Mira este casco Me da más armadura Me da más resistencia Yo creo que me la voy a poner Aunque me quite Un 2,2% De reducción De tiempo De reutilización A ver Un 2% Solo por si solo Tampoco es que sea Una barbaridad Podemos prescindir Un poco de eso Y eso no cuenta Como secundaria Aunque sea un evento De mundo Lo siento mucho Pero eso no cuenta Como secundaria Suspiración